La vendimia y el encierro de la uva Perviamente a la recolección de la uva, hemos tomado las muestras de distintas partes de la finca para saber el estado de maduración de las uvas. Las exprimimos y con el zumo resultante hacemos la medición. El grado de azúcar que nos debe mostrar el peso mosto es entre 12,5 y 13,5 grados. Realizamos la vendimia, en nuestro caso de las variedades Cabernet Sabiñón y Tempranillo. Pasamos toda la uva por la máquina estrujadora de espalilladora. El resultante lo vamos metiendo en los toneles. Comprobamos nuevamente que el contenido de azúcar es óptimo. Pasados unos días, empieza a cocer la uva. Durante varios días, se mece el vino, que consiste en bajar toda la masa molida y sólida a la parte baja del tonel. Una vez que comprobamos que está totalmente sedimentado, volvemos a realizar la medición para comprobar que la primera fermentación, denominada malolástica, ha terminado. Sabremos que esto es así en el momento en el que pesa mosto nos indica un resultado de 0 grados. Gracias. Gracias. Gracias.